Nos encontramos en la Escuela 6016, fuimos invitados, Comunidad de Aprendizaje, este proyecto Escuelas 6016, 281, junto a Marina y Rosana, vice-directoras de ambas escuelas. Marina, hoy, durante toda la jornada, hubo actividad, Ministerio de Educación, la Agencia Provincial de Seguridad Vial, esto de Educación Vial, incorporarlos a los chicos desde que son niños, que incluso también nos sirvan a los adultos, nos den una pequeña lección, porque no siempre estamos con la educación vial al día, quienes manejamos, los adultos. Sí, bueno, fue una propuesta didáctica pedagógica que vino a través de la Agencia de Seguridad Vial de la provincia y el Ministerio de Seguridad. Se trabajó, o sea, debido a que dentro del programa de Comunidades de Aprendizaje tenemos como sueños priorizados, a Educación Vial en ambas instituciones. Es un sueño que trabajamos ambas escuelas, por lo tanto, en esta propuesta también intervenimos ambas escuelas. Se trabajó con niños desde primero a quinto grado, estuvieron aquí desde las ocho y media de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Fue una jornada muy activa, de mucho trabajo, con mucha colaboración de los docentes y una excelente propuesta didáctica. Muy buena, a los chicos les encantó y aprendieron un montón. Esta comunidad de aprendizaje, Rosana, es interacción permanente. El alumno, el docente, muchas veces también los padres se plegan y obviamente esos sueños se comparten porque son también necesidades, requerimientos por parte de la misma comunidad. Nos gustaría tratar este tema. Exacto. En realidad, Comunidades de Aprendizaje tiene como factor primordial la comunidad, más allá de los docentes y los alumnos. Es la forma de que la comunidad, cuando hablamos de comunidad, hablamos de instituciones de la ciudad, instituciones de fuera de la ciudad, padres, todos. Es la manera en que la comunidad entra a la escuela y participa. Es uno de los sueños que surgió justamente, priorizados, era la educación vial, porque, bueno, es una problemática que nos aqueja a todos y, fundamentalmente, creemos que es una preocupación que tenemos que tratar desde los chicos en edad escolar. Exactamente. ¿Y cómo sigue la idea de este proyecto, Marina? Hoy vino gente de la Agencia Provincial, Ministerio de Educación, se va a seguir tratando, se lleva también comunidad abierta hacia los padres o se van tratando de acá hasta que termine, junto a las directoras, otros temas. No, o sea, dentro de Comunidades de Aprendizaje, dentro del programa, hay diferentes sueños priorizados. Este es uno. Este es uno que, o sea, se dio la problemática por la cual se priorizó ese sueño en las dos instituciones, razón por la cual se trabajó igual, o sea, dentro de la misma propuesta. Hay otros sueños que tenemos en nuestra escuela y otros que tiene la Escuela 281. Se continúa trabajando cada una en su institución, con su comunidad, con su comunidad escolar, con la gente, inserta dentro de la escuela con los sueños hasta fin de año y así continuamos en el día a día. Bárbaro. Esta actividad que se realizó hoy de Educación Vial no da por finalizado el sueño, sino que al tener un sueño priorizado, todas las acciones que se van a ir desarrollando durante este año en la escuela, van a ir teniendo temáticas referidas a estos sueños, justamente. O sea, no es que ya está, con esto se dio el fin al sueño. Perfecto, para aclararlo. Más allá de lo ocurrido con Comunidades de Aprendizaje, vino una información desde el Ministerio de Educación de la Nación, una entrega de libros hacia escuelas primarias, ambas escuelas beneficiadas. Rosana, vos tenés más información. Sí, en el día de ayer comunicaron aquí a la Escuela 6016 y nos hicieron llegar el mensaje a nuestra escuela, que lo voy a leer porque es un poco extenso. Ministerio de Educación y Deportes, Presidencia de la Nación, Secretaría de Gestión Educativa, Subsecretaría de Gestión y Políticas Socioeducativas, Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas. El operativo es textos para primer y segundo ciclo para este año. Estos textos fueron destinados para las escuelas primarias de ambas localidades, para la Escuela Primaria de Centeno, la número 284, para los CER de las escuelas y escuelas rurales justamente de los mismos distritos. Bárbaro, ¿los libros fueron entregados hoy? Hoy, hoy fueron entregados, vinieron los directores de todas las escuelas. Buenísimo. Esto procede, viene desde la Nación. Buenísimo. 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 Gracias por ver el video.